Patagonia Patagonia, Patagonia Patagonia, Patagonia ¿Quién pues te recuperó? Don Julio Argentino Roca Que con otro se jugó Patagonia, Patagonia ¿Quién te ha sometido así? Los indios de atrás delante Agregando a los de aquí Patagonia, Patagonia ¿Quién te ha sometido así? Patagonia, Patagonia La, 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 la Realizo La, la, la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!